Amado esposo mía, con lentes y sin lentes, diciéndote que le amo con todo mi corazón. Te mando un abrazo, un beso fuerte. También le mando un beso y un abrazo a mi hija Kalena y a mi hija Kaomi. Y un beso muy especial para mi hija Cleopatra, mi campeona. Sepan ustedes que es una lucha fuerte, pero para adelante. Con la bendición de Dios. Voy saliendo hacia la rueda. Hoy es un día extraordinariamente maravilloso, lleno de toda la bendición del Creador. Nuestro Dios está con nosotros. Pronto vendrá el momento de la alegría, de la sonrisa, de la lucha. Que estamos llevando en familia. Que Dios nos bendiga, Dios les bendiga. La gloria siempre es para Dios y la misericordia de Cristo con nosotros. Gracias.